El presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, respondió a las acusaciones que hizo el periodista Jorge Lanata sobre lavado de dinero. Había señalado que el Uruguay es la puerta para enviar fondos no declarados a Suiza. Pepe Mujica señaló que parece que él tiene mucha experiencia en venir a los bancos uruguayos, depositar, tomar un café e irse a Olímpico. No es tan así, comentó irónico sobre el tema. El mandatario fue consultado al salir de un almuerzo con empresarios brasileños en Punta del Este. Mujica no rechazó la posibilidad de que en su país aterricen avionetas non-sanctas. Si no la droga, ¿de dónde viene? Preguntó Mujica, pero aseguró que el Uruguay no es un paraíso fiscal, sino todo lo contrario. En este sentido puso en duda las acusaciones formuladas en el programa Periodismo para Todos en cuanto a que en Uruguay estén dadas las condiciones para lavar dinero. No hay nadie que pueda traer 5 millones de dólares, tomar un café y que no le pregunten nada. Al contrario, señaló. Para el mandatario las denuncias de la Nata son parte de la hojarasca, de la lucha política argentina que tira contra todo. Que en Uruguay baje alguna avioneta con plata, por favor. Si no la droga, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Pasa por la aduana o por los aeropuertos con los controles? No seas malo, respondió cuando los periodistas lo consultaron por las denuncias.